El primer ministro de Italia instó a Kosovo a retirar un arancel del 100% sobre las mercancías de Serbia para que los antiguos enemigos de los Balcanes puedan reanudar las conversaciones mediadas por la Unión Europea sobre la normalización de las relaciones. Giuseppe Conte dijo que Italia espera que pronto se llegue a una solución de compromiso entre Serbia y su antigua provincia, que se declaró independiente en 2008. Conte habló en Belgrado después de conversar con el presidente de Serbia y la primera ministra. Pristina impuso a los aranceles para presionar a Serbia para que deje de hacer campaña contra Kosovo en el escenario internacional. Serbia dice que no participará en las discusiones facilitadas por la Unión Europea hasta que se revoquen las tarifas. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.